Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estoy junto a mi pileta que acabo de terminar con muy pocos materiales, muy fáciles de adquirir. Acá hay un neumático, piedras que tengo en el campo y una mitad de bolsa de cemento. Los demás ya son anexos, una figurita, unas bombitas que compré en Aliexpress y me hice mi propia pileta con una cascada para relajarme y aquí después, más adelante, ponerle pececitos. ¿Quieres aprender a hacerla? Quédate acá en el video. No sin antes suscribirte a mi canal, dejar tu like, activar la campanita y cualquier duda la dejas en los comentarios que siempre trato de responderlo a la verdad. Así que vamos al paso a paso. Y el primer paso para llevar a cabo este proyecto es ir a recolectar nuestros materiales. En este caso, arena, cemento, las piedras y el neumático en sí. Ya a eso podemos hacer nuestra pileta. Si quieres agregarle una cascada, ya tienes que comprar cable flexible, una bombita para agua, que la compré en Aliexpress, un enchufe macho para hacer la conexión al enchufe y huyncha heladora para hacer la conexión de la bombita al cable flexible. Ya con eso puedes hacer el proyecto completo. Así que vamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí tengo algunas piedras, muchas, muchas piedras que las vamos a dejar para el final para ya hacerle el adorno por fuera a nuestra pileta. Así que ya teniendo todos nuestros materiales juntos, unidos, Avengers, que están acá y mis hijos jugando en la tierra. ¿Cierto? ¿Vamos a hacer qué vamos a hacer? ¡Un estanque! Un estanque, una pileta. Ahí están todos los materiales. Allá tengo algunos otros materiales que necesito. Ahí tengo la arena, neumático y las piedras, como les dije, para el final. Por allá se ve lo que tengo es el cemento. Y el primer paso que voy a llevar a cabo va a ser cortarle toda esta parte a mi neumático. Ya lo más abierto posible. Va a ser como por este borde, pero vamos a ver si me da porque estos realmente son medios dureques y cuesta cortarlos. Pero esto va a ser el recipiente del agua. Acá abajo le voy a hacer un enlozado para que también se mantenga mucho más el agua. Le voy a colocar también un plástico abajo para que también sea más contenedor. Y después lo vamos a colocar en esa posición allá donde tengo los cedrones. Ahí va a ser la posición que hay que emparejar y todo eso. Pero acá ya está nuestra pileta. Cortamos nuestro neumático. No fue tan difícil, de verdad. Un buen cartonero. Lo recomiendo este cartonero, muy firme. Marca Olfa. Así que fue súper fácil cortar con él. Aparte que el filo de la hoja es quirúrgico. Ya lo tenemos cortado. Así que ahora vamos a ir a aplanar el lugar donde va a ir instalado para ya empezar a hacer lo que es la mezcla del cemento y empezar a hacer donde se va a posar este neumático. Va a ser un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque el agua es complicada y necesito que aquí se estanque. Entonces, este trabajo que va a adquirir en el círculo va a ser el hecho de que quede lo más prolijo y enlosado posible. Ojalá un poco más pasado para acá para que no se nos escape el agua y dure más tiempo en el estanque. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Y vamos mezclando. Bien cargado uno va al cemento. No soy experto en hacer radier, pero vi varios videos donde lo hacían así. Y ya tenemos la mezcla hecha. Ahora solamente falta agregar el agua. Echamos de a poco el agua y vamos mezclando para que no nos vaya a quedar muy pasado de agua. Esto sí tiene que... Muy bien, muy bien revueltos. Así tienen un trompo para hacer esto mejor. En este caso acá, somos puro ñequi. Entonces, pedacemos... Todo el lado. Aquí nos queda una buena mezcla. Estaba... Y ya está. El polvo. ¡Gracias! ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo cemento para hacer un estanque ¿Un estanque? Porque había peces ¿Quieres colocar peces? Sí ¿En el estanque? Sí ¿Recuerdas? Y ya Y una vez ya creo que una mezcla así vamos a echarla al recipiente Y vamos echando Siempre pueden hacer esto como unas vibraciones para evitar las burbujas Y que se vaya todo sedimentando en los recuecos Y aquí estamos jugando con agua Y el agua es muy buena para escaparse Dejamos lo más liso posible, tanto para la estética como para... La confianza de que no va a quedar ninguna fisura Que se nos vaya a escapar el agua Y esto claro, después hay que estarlo mojando Constantemente para que no se vaya a partir Esperemos haberle sacado todas las burbujas Esperemos haberle sacado todas las burbujas Y con esto ya lo vamos a dejar bien lisito Así que ahora le vamos a dar tiempo de secado Para después ya empezar a hacer por fuera la estructura Que eso ya es pegar piedra Con cemento Más tirado Más a la arenilla Y vamos a escoger nuestras rocas Como para hacer ya el dibujito y tapar el neumático Porque la idea es que esto todo se tape Y no se vea el neumático Solamente sea una forma de recipiente Fuera de grabación, fuimos a recolectar ya algunas rocas Esas más grandes van a ser en la parte de atrás Ya, porque en la parte de atrás Le voy a dar una altura Voy a hacer una repisa Donde va a ir sentado una figura de un Buda Y todas las pequeñas van a ir por todo alrededor Tapando este neumático Ya, así que aquí es lo que vamos a hacer ahora La vamos a ir pasando por Agüita Vamos a ir haciendo mezcla Y vamos a ir pegando nuestras piedrecitas vamos a ir pegando nuestras rocas y vamos a ir a pegar Sund stage Ahora voy a다�으로 great vamos a ir y vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Y bueno, así ya está quedando nuestra pileta por hoy día, que vamos a dejar reposar por unas 24 horas más o menos, para que seque bien el cemento, se posen bien las piedras, se seque bien esto de al medio, y lo último que hicimos en cámara rápida fue que agrandamos esta parte, ¿se acuerdan que yo les había dicho que iba a ser como una pared? Bueno, al final me arrepentí, porque era mucho trabajo hacia arriba, y el espacio que le di aquí no me alcanzaba para la figura que tampoco era un Buda, sino que era un monje, pero hice esto, hice un efecto de pileta acá, la manguera va a salir aquí, la voy a cortar acá, y le hice estos pequeños canalcitos, entonces cuando la figura se pose encima, el agua va a caer por debajo de ella, y no la va a tocar tan bien, pero siento que se va a ver bonito, así que a reposar, nos vemos mañana. Bueno, ya compramos la manguera que nos hacía falta, así que ahora ya estoy haciendo la instalación de la bombita que va a ir acá, más o menos a esta altura, que va a estar hasta aquí con agua, y la vamos a dejar hasta este punto, la voy a cortar, y después de cortarla, le voy a echar silicona al sobrante de la otra manguera, para que no se filtre, y el agua en vez de devolverse, pase para acá, así que esperemos que no resulte. Aquí le voy a poner una roquita, que falta, y luego de eso, limpiamos bien, para que se lleve bien la silicona, y echamos silicona por todos lados, para que no se nos vaya a filtrar, el agua para un lado que no quisiéramos, así que ya le vamos a dar el tiempo de secado a la silicona, y después de eso, ya limpia aquí adentro, así que lo vamos a llenar de agua, igual acá tenía otra bombita, por si acaso se me ocurre hacer la instalación por otro lado, pero más o menos así ya va a quedar, vamos a esperar que seque la silicona, le vamos a echar agua, vamos a hacer la prueba, con la imagen y todo, si no resulta que caiga así, si no ya tendríamos que entrar a picar un poco y ver otra modalidad. Bueno amigos, y así estamos llegando al final del video, acá ya tenemos nuestra pileta, le agregué otra bombita más, para que sumaran más chorritos, por eso se ve esa manguera por fuera, pero después ya cuando tenga la salguita y todo eso, y una roquita ahí no se va a ver, así que va a quedar listo nuestro monje. Lo que sí como consejo es la parte de al medio, yo le eché todo lo que indico en el video, pero después le fui echando solamente cemento en polvo y lo fui esparciendo con poca humedad, como haciendo un enlosado, ya, haciéndole muy suave, como trabajar con grega, así suave, 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 puliendo, le eché tres veces una capa, esperé que se caiga, le eché otra capa y así, y eso me permitió que esta agua se mantuviera acá. Ya lleva dos días completos y no ha bajado nada el nivel, así que, de verdad, resulta. Y de acá, de mi pileta en casa, me despido de ustedes, espero que les haya gustado mucho el video, y como digo siempre, el conocimiento no sirve de nada si no se comparten. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chau.